...del fútbol, de tocar la pelota de uno a otro entre sí, esperando que el rival comete el error. Alexander Izzat. Van Coutinho con la pelota. Ahí va, habilitado para definir. ¡Le pega! Es impresionante el empuje que tiene este equipo. Las cadenas y la fuerza con la que se proponen ir a buscar una victoria que están teniendo. Se ha terminado el partido. Es todo por hoy. Buena actuación de este equipo local. Yo creo que esta gente tiene que estar contenta. Porque aparte de llevarse la victoria hicieron un gran partido. Por lo tanto, la diferencia del marcador no se nota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!